A ver, continuamos en el mundo de la circunferencia, ¿Ya? Vamos a continuar con el mundito de la circunferencia. Circunferencia dos. ¿Ya? Circunferencia dos. Seguimos con la circunferencia. Circunferencia. Seguimos con la circunferencia. ¿Qué vamos a hacer en la circunferencia? Hoy día vamos a ver algunas propiedades, ¿No? Esenciales. Por ejemplo, si tú tienes tu circunferencia, ahí está tu circunferencia. A esa circunferencia, tú trazas una cuerda cualquiera. Acá está mi cuerda. Cualquier, una cuerda cualquiera. Ahora, si tú trazas otra cuerda por acá, que tenga la misma longitud que esto, o esta, lo llamas avión. Esta cuerda también mide avión. ¿Qué es lo que va a pasar con los arcos? Los arcos que van a generar, también van a ser lo mismo. Este arquito que tú ves acá, encima de la cuerda, lo llamas teca. En la cuerda. En la cuerda de arriba, va a suceder lo mismo. También va a ser este. ¿Está bien? O sea, si las cuerdas son iguales, sus arcos también van a ser iguales. ¿Ya? Primera propiedad. Primera propiedad. Y con esto vamos a ver qué se puede hacer de tu libro. Vamos a arrancar tu libro con esto. Empecemos con el libro. Libro, libro, libro. Dirigida. Dirigida. ¿Ya? Dirigida número dos. Dirigida número dos. Dice así. Dirigida número dos. Dice así. A ver. ¿Qué es lo que dice? La tapa circular del desagüe de una calle ha desaparecido y para evitar accidentes. Ya. ¿Quién es tu desagüe? Mi desagüe, mi avenida está así. Hay un huevo. Este es el huevo del desagüe. La tapa ha desaparecido. ¿Está bien? Pero las personas, ¿Qué han hecho? Ya. Dice. Y para evitar accidentes, los vecinos soldaron dos fierros de igual longitud. Han soldado dos fierros de esta manera. ¿Han puesto un fierro por acá? Digamos. De igual longitud, ¿Ah? Y otro fierro así lo han cruzado. Para que la gente no se caiga. Ojo. Estos tienen igual longitud. Tienen igual longitud. ¿Ya? Esos fierros son igualitos. Mucho cuidado con esto. ¿Qué más? Si el arco CD. Si el arco CD. Allá. Mira. Acá está A. Acá está B. CD. D por acá. D por acá. El arco CD dice. O sea. Están hablando de este arco. Este arco CD. ¿Qué pasa con ese arco CD. ¿Qué pasa con ese arco CD? Mide 140. Allá. Este arco de acá. Tu medida es 140 grados. ¿Está bien? Así dice tu problema. ¿Qué más? Allá la medida del arco A. B. Te están pidiendo. ¿Cuánto es este arco? ¿Cuánto es este arco? Desde acá hasta acá. Ese cerruchito de acá. Este crespito de acá. ¿Cuánto es eso? Te están pidiendo cálcula. Chicos. Al toque toque. Mira, 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 mira. Al toque toque. Esto de acá. Este fierro. Genera un arco. De 140. Y otro arco. Llámala. Llámalo. TIC. ¿Está bien? ¿Sí? 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 Repito. Este fierro de acá. Genera dos arquitos. 140. Y el otro. TIC. ¿Está bien? Listo. Ya está. Chicos. Esto de acá. Esto de acá. Esto de acá. Es lo mismo. Mira, es lo mismo. Que el de abajo. Genera teta. ¿Cuánto debe ser X? Hable. ¿Cuánto debe ser X? Porque esto con esto me tiene que dar lo mismo que esto con esto. Porque son la misma longitud. ¿No lo ven? ¿Se nota? ¿O no? Ya. Hago de nuevo. Creo que no lo han visto. Repito. Me ordeno. Mira. Esto de fierro de acá. Genera dos árboles. El teta. Que he colocado. Con el 140. ¿Sí? ¿Está bien? Esta longitud. Genera todo esto. Ojo. Lo de acá también debe ser lo mismo. Porque es la misma longitud. Cuando es la misma longitud son iguales. Pero acá. ¿Qué está pasando arriba? ¿Qué está generando esto? Habla. Carlos. ¿Qué pongo ahí? Sí, profesor. ¿Esta línea? Sí, profesor. Este fierro. ¿Qué arco está generando? 140. Está generando este arco arriba. Arriba. No abajo. El de arriba. ¿Quién está generando? X. X. ¿Y quién más? Toda esta línea. ¿Se me escucha? Es que estoy lag. X y teta. Excelente. Toda esa línea genera X con teta. Claro. Profes. X con teta. Y como son el mismo fierro, son iguales los dos. ¿Por qué es el mismo fierro? Deben generar lo mismo. Ya, chicos, acabó. Teta, teta, se va. El X sería 140. Y acabó el Dirígida 2. Así nomás se hace. Seguimos. A ver, ¿qué más? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor. Todo claro. Todo ok. Ya. Profe, para hacer el otro problema, para hacer otro problema, tengo que saber otra propiedad más. La gorrita del chino. Ahí está tu circunferencia. Y vamos a hacer la gorrita del chino. ¿Cuál es la gorrita? Mira, ve. Se genera punto de tangencia por acá. Punto de tangencia por acá. Acá lo rosa. Acá lo rosa. Ya, así está. ¿Está bien? Tengo una gorrita. ¿Cuál es la propiedad de la gorrita? Acá está el centro. Mira la propiedad de la gorrita. Mira la propiedad de la gorrita. Primero. Primero, 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 primero. Por ser gorrita y bonita, punto de tangencia, por ser gorrita y bonita, la longitud de acá, si es A, en el otro lado también va a ser lo mismo. ¿Está bien? Por la gorrita, ellos dos son iguales. ¿Ya? Sí. Esa es la propiedad uno. Otra propiedad propio. Mira, si yo tengo un punto de tangencia y tengo centro, la recomendación siempre ha sido para ustedes trazar el radio ya que acá se va a formar 90 grados. Siempre la recomendación es eso cuando hay punto de tangencia. Profe, para acá también, mira, traza el radio para acá, punto de tangencia, 90 grados también. ¿Está bien? Mira lo que sucede, si yo trazo desde acá hasta el centro. Lo que va a suceder, chicos, es, Profe, esto es radio, esto es radio. Entonces, los ojitos que miran los radios van a ser iguales. O sea, si acá es teta, acá también es teta. ¿Te das cuenta? Esa propiedad vamos a utilizar ahí. Activen sus cámaras, chicos, por favor. Dejen de chatear, que cuando chatean, aparece acá que tu cámara está apagada. ¿Ya? Activa tu cámara, por favor. Chicos, activen su cámara, Carlos, Diego, Eli, Samu, Samuel, Cime, 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 activen sus camaritas. Repito, tengo la gorrita, los dos son iguales, los ojitos son iguales, siempre y cuando se llegue al centro. Siempre y cuando se llegue al centro. ¿Está bien? Ya. Con esa propiedad, vamos a ver qué se puede avanzar también. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. Dirigida cuatro. Dirigida cuatro. Dirigida cuatro. Dirigida cuatro. ¿Qué dice tu dirigida cuatro? ¿Qué dice tu dirigida cuatro? A ver, ¿Qué dice tu dirigida cuatro? ¿Qué dice tu dirigida cuatro? dice así, 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 así. En el gráfico se aprecia el aro de una canasta de básquet. Tu canasta de básquet tiene esta forma, mirad. Lo voy a pasar de 3D a 2D. Acá está tu canasta de básquet. ¿Está bien? Algo así está tu canasta de básquet. Algo así está tu canasta de básquet. ¿Qué más? Dice, sujeto a dos fierros. Date cuenta que esa canasta está sujetada a dos fierros, dice. Así está. Acá hay un fierro. Así. Y por acá otro fierro. Ya. Ahí están los dos fierros. ¿Te das cuenta? Ya. ¿Qué más? Que determinan un ángulo de, un ángulo de setenta y cuatro. Ellos dos generan ángulo de setenta y cuatro. ¿Qué más? Si la distancia del centro del aro, la distancia del centro del aro, dice, de acá, del centro, del aro, a la intersección de los fierros es diecisiete coma cinco. De acá hasta la intersección de los fierros, esta longitud dice que es diecisiete coma cinco. ¿Ya? Eso es dato. ¿Qué más? Calcula el diámetro del aro. Chicos, ¿Qué es el diámetro? Eli, ¿Qué es el diámetro? Elizabeth, ¿Cómo calculas el diámetro? ¿Nada? Eli, estamos perdiendo a Elizabeth, creo. Daniela, ¿Cómo calculas el diámetro de una circunferencia? El diámetro es dos veces el radio. Excelente. El diámetro de una circunferencia es el doble del radio. ¿Ya? Es el doble del radio, pues. ¿No? ¿Por qué, profe? Si tienes tu circunferencia, acá está el centro, el diámetro siempre pasa por el centro. R y R. Todo eso de ahí es el diámetro. Doble del radio. ¿Veis? Ya me recordé. Doble de acá, todo, doble. Bien. Ahora sí. Nada más me dan de dato. Nada más me dan de dato, empecemos a resolver. Bien, chicos. Por propiedad. Borrita, todo esto es setenta y cuatro. Los dos ángulos son iguales. Este ángulo, con este ángulo deben ser iguales. Si todo es setenta y cuatro, cada uno, ¿Cuánto debe de ser? Respondan. Samuel, ¿Cuánto vale ese rojito? Treinta y siete. Treinta y siete. Claro. Como todo esto es setenta y cuatro, y ellos no son iguales, cada uno tiene que ser treinta y siete arriba y treinta y siete abajo. Son iguales. Son iguales. Siempre y cuando vaya al centro. Y precisamente está en el centro de salida. ¿Te das cuenta? Ya. Listo, profe, ya está. Te dije también, siempre cuando tengas punto de tangencia, traza su radio ahí. Trazamos el radio. Ahí. Y ahí se va a generar noventa grados. Se va a formar noventa grados. Listo, chicos, triángulo notable de treinta y siete. En este triángulito. Aplicamos triángulo notable. Ariana, treinta y siete, ¿Qué mirabas siempre? Tres. Cincuenta y tres, ¿Qué mirabas siempre? Tres. Cuatro. Y noventa. Cinco. Cinco. Pero acá debe ser diecisiete coma cinco. A cinco, ¿Por cuánto se le multiplica para que sean iguales? Tres coma ocho. Tres coma. Nueve. Multiplico por tres coma. Nueve. No. Tres coma cinco. Tres coma cinco. Tres coma nueve y es mucho. Ya sale diecinueve coma cinco. Cinco por tres coma nueve es diecinueve coma cinco. Tres coma cinco. Lo multiplica sale diecisiete coma cinco. Ah, profe, mira, a ver. Cinco por tres coma cinco, diecisiete. A todo por tres coma cinco. Tres coma cinco. Tres coma cinco. ¿Dónde está el radio, profe? El radio es este. Esto es tu radio. De acá a acá. Tres por tres coma cinco. Entonces, el radio sería diez coma cinco. ¿Cuánto será su diámetro? El radio es diez coma cinco. Chicos, si el radio es diez coma cinco, ¿Cuánto será su diámetro? Elizabeth, ¿Cuánto es su diámetro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Repito, si su radio es diez coma cinco, ¿Cuánto sería su diámetro? ¿Cuánto sería su diámetro? Hello. Veintiuno. Veintiuno. Profe, el diámetro es el doble del radio. Doble de diez coma cinco veintiuna. Claro. El doble de diez coma cinco lo multiplicas y sale veintiuno. De esta manera vas a calcular dirigida cuatro. ¿Está bien? Así nomás. Seguimos. Dirigida cinco. Dirigida cinco. Dirigida cinco. Dirigida cinco. Dirigida cinco. ¿Qué dice la DINI 5? A ver, a ver, a ver. Dirigida 5. Ya. En la dirigida 5 te dan sus circunferencias. Algo así. ¿Eh? Algo así. Bien. Y colocan, colocan, colocan líneas respectivamente. Así. Por abajo va. Por arriba traen los dos, así. Algo así. ¿Está bien? Y acá. Han trazado una recta hacia abajo. Han trazado una recta hacia abajo. Así. Una recta. Así. Con un chico incluido. Así está tu problema. Dirigida 5. Por acá está Amorcito, el punto bebito y Zapi. Acá te dan el radio. Te están dando el radio sumerida. ¿Cuánto es su medida del radio? Colocamos ya. 6. Su medida del radio 6. Ya. ¿Qué dice? A y B son puntos de tanqueño. L es mediatriz de SD. L. O sea, esta recta de acá. Es mediatriz de esto de acá. ¿Qué era mediatriz? ¿Cuál era el poder de una mediatriz? A ver, recuérdense. A ver, a ver, a ver. ¿Se acuerdan? Samuel. Daniela. ¿Cuál era la propiedad de la mediatriz? Piensa, cabeza, piensa. Activen sus cámaras. Samuel, Simena, Matías, Pátima, Elisa, Diego, Daniela, Carlos. Por favor, activen sus cámaras. Están apagados. Cámaras. Prende tu cámara, Carlos. Carlos, prende tu cámara. Diego, prende tu cámara. Elizabeth, prende tu cámara. Matías, prende tu cámara. Por favor. ¿Cuál era la propiedad de la mediatriz? Háblen. Daniela, Elizabeth, Ariana. ¿Cuál era la propiedad de la mediatriz? ¿Se acuerdan o no? Parte de un punto medio. Dice media. Media. Mediatriz. A ver, la propiedad de la mediatriz es que va a partir en dos porciones iguales. Si por acá está tronquito, aquí también es tronquito. Son iguales. Muy aparte de eso, su otra propiedad es que forma 90 grados. Forma 90 grados ahí. Eso es su propiedad de una mediatriz. Esa es su propiedad de una mediatriz. No te olvides, por favor. Tiene dos poderes. Ya, parte de la mediatriz. Ya, parte de la mitad y tiene 90 grados ahí. Ya, no te olvides de eso, por favor. No te olvides de eso. Ya, hasta ahí. Profe, profe, mira. Si ellos no son iguales, yo lo llamo a ellos, por ejemplo, profe, lo llamo, lo llamo amorcito. Acá también va a ser amorcito. Son iguales, ¿está bien? Amorcito y amorcito. Chicos, por propiedad de la gorrita, por propiedad de la gorrita, ¿cuánto tiene que ser todo esto? 2A. 2A, excelente. Esto es 2A. 2A. ¿Está bien? Por la gorrita, por la propiedad de la gorrita. Por la propiedad de la gorrita. Chicos, este ángulo de acá, y este ángulo de acá, es notable. Ya que tengo un triángulo rectángulo, donde un lado es A y la hipotenusa es 2A. ¿En qué triángulo, de qué medidas, se cumple esta característica? ¿De 30 y 30? De 30 y 60, o 60 y 30. Excelente. Profe, por triángulo notable, de 30 y 60, de 30 y 60, recuérdate. Profe, este ángulo es 30, y este va a ser 60, ya que en ese triángulo se cumple A y el otro 2A. ¿Ya? Ya apareció el ángulo 60. Triángulo notable. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? 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 Ahora sí, aprovechemos la propiedad de la gorrita, mira, del centro. Con las curas no te han dado el centro. Con las curas no te han dado el centro. Profe, usted me dijo que tengo que aprovechar. Traza el radio. Este radio vale 6. No te olvides, eso vale 6. Llega acá, y en este lugar se forma 90 grados. No te olvides, acá es 90 grados. Profe, de acá trazo una línea al cruce acá. Si todo era 60, ¿cuánto tiene que ser este ángulo y este ángulo? Háblen. ¿Qué más? Háblen. Treinta. Treinta y treinta. Las propiedades son igualitas. Treinta por acá, y el de abajo también va a ser treinta. Acabó el ejercicio, chicos. En el triángulo azulito que estoy socriando a continuación. Triángulo notable. Triángulo notable. Treinta, ¿qué miras siempre? Háblen. Treinta. Uno. 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 Sesenta, ¿qué miras? Raíz de tres. ¿Está bien? Repito. Treinta grados, mira. Uno. Sesenta, mira. Raíz de tres. Profe, ¿pero es uno? No, es seis. ¿Qué le haces? ¿Por seis? Por seis. Ya está. Ya está. ¿Qué es lo que te están pidiendo calcular, chicos? En el cinco. ¿Qué te piden? A S. ¿Qué te piden? Calcula A S. Paña, profe. ¿Le están pidiendo calcular esto? ¿Cuánto vale eso, chicos? Ahí está. De raíz de tres. Tengo ahí de tres. Acabó. Respuesta. Seis raíz de tres. Así nomás se resuelve dirigida cinco. ¿Está bien? ¿Sí? Full esto, ¿eh? Date cuenta que esto es poderoso, ¿eh? Oquitos iguales. No te olvides, por favor. Ya. No te olvides, por favor. No te olvides, por favor. No te olvides, por favor. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Domiciliaria. domiciliaria siete ¿cuánto nos queda? cinco metros domiciliaria siete domiciliaria siete domiciliaria siete domiciliaria siete ¿ya? Dice así dice así se ha construido un túnel en forma de una semicircumperencia ¿quién es un túnel en forma de una semicircumperencia? algo así ¿eh? ahí está el túnel ahí está tu túnel acá está el centro ¿no? seis y semicircumperencia ¿qué más? te dan las medidas te dan medidas de acá así ¿no? hasta acá y por acá todo está trazado por acá hay una madera algo así ¿no? así está ¿no? algo así ¿sí? ya ahí está acá dice que es 90 grados esta longitud digamos que es 4 ¿ya? esta longitud es 4 esta longitud de acá hasta acá es 9 es 9 ¿ya? así dice su problema ¿qué más? calcula su ancho te están pidiendo ¿cuánto es el ancho del chulo? el doble este es el centro este es radio este es radio el ancho me están pidiendo en otras palabras el doble del radio es lo que tengo que calcular ese es su ancho del túnel ¿qué más? bueno eso es toda mi información uy ahora pues ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos eso? a ver a ver a ver piensa cabeza piensa 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 voy a cambiar data ya para que salga más bonito estas dos las dos que estuve me están molestando lo voy a colocar a ver a ver a ver 16 3 y 8 6 36 36 ya lo cambio así ya para que salga más bonito ya al toque chicos mira 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 lo que vamos a hacer profe radio son iguales son iguales ellas dos entonces un artificio ¿no? profe ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? a ver a ver ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos ya? chicos por la borrita por la borrita si de acá a acá es 36 ¿cuánto mide esta longitud? 36 ¿cuánto mide esta longitud por la borrita de la izquierda? 16 16 16 16 ya está ya está ya está esa parte sí ahora uy nos queda menos de un minuto regresamos al toque chicos regresamos y vuelta al toque